Gracias estudiantes por luchar Por mi bandera Hay que luchar Por la libertad Hay que luchar Por la censura Hay que luchar Cero opresión Hay que luchar Por un mundo mejor Cómo poder olvidar el 19 de abril La sangre que derramó este gobierno vil Cómo poder olvidar lo que hizo mi país El mica despertó y enseñó su rugir Cómo poder olvidar el 19 de abril La sangre que derramó este gobierno vil Cómo poder olvidar lo que hizo mi país El mica despertó y enseñó su rugir El 19 de abril Cómo poder olvidar el 19 de abril Y la masacre de estudiantes Que despertó un pueblo dormido Salieron todos de sus casas rumbo a la universidad